Para nuestro organismo, recibir la acreditación de ONAC es un motivo de orgullo porque nos permite fortalecernos en el mercado competitivo de la certificación para conductores. El proceso tuvo altos y bajos por parte nuestra. A veces por el cumplimiento de la certificación, por la entrega de documentos, pero nosotros sí logramos a través de la insistencia, a través de la constante intervención frente a la ONAC, lograr esta certificación que nos llegó en momento oportuno y esencial para todos los conductores del país en este momento, en el cual vienen de una difícil situación como lo fue el 19, el 20 y el 21, donde la pandemia frustró ese proceso y nosotros en estos momentos lo logramos superar y estamos abiertos, por nuestras puertas están abiertas a todos los conductores de Bogotá para su certificación. Gracias a ONAC por permitirnos a nosotros recibir esta certificación y cumplirle al país con esta obra tan importante como es la responsabilidad de los conductores de tener sus pases al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!